Escuchábamos recién en el informativo que Milley dijo que la UCR era parte del fracaso. Así estamos. El ala progresista, obviamente, de Juntos por el Cambio, compuesta en principio, o principalmente, tanto por el arretismo como desde ya un partido centenario como la UCR, seguramente seguirán hoy sin comprender, seguramente seguirán enojados, sin búsqueda de una nueva identidad, en búsqueda de una nueva respuesta y planteando un nuevo futuro, no sólo para sus afiliados, sino para lo que queda, si es que queda algo de Juntos por el Cambio. Ayer hemos visto a Radicales ciertamente enojados, como Morales, como Lustó, y bueno, uno lo comprende, ¿no? Absolutamente. Estamos conectados para tratar de entender un poco más, desde ese lado por lo menos, con Walter Ceballos, que es secretario de la Mesa Federal de la Unión Cívica Radical. Walter Ceballos, es un placer saludarlo. Raúl Vázquez es mi nombre, ¿cómo le va? Bien, buen día. Gracias Raúl por convocarme a la radio. No, es un placer. Es un placer. Nos interesa mucho su palabra, nos interesa mucho la mirada del radicalismo respecto de esto que ha pasado y que ha sido tan complejo, ¿no? Mirey quería desde antes, ¿no? Perdón, Macri quería desde antes a Mirey, sólo que se atrevió a decirlo ahora, ¿no? Bueno, todo indica eso. Las cuestiones previas a la elección, sobre todo a la elección del 22 de octubre, que muchos de manera silenciosa y otros de manera explícita, como la propia Patricia Bullrich, cuestionaron, cuestionamos, porque claramente fue una posición de esa ambivalencia arrogándose una superioridad que el expresidente, en términos políticos de representación, no tiene. Esa ambivalencia dañó, confundió, dañó la competitividad de nuestra propia fuerza, digamos, ¿no? Porque quienes integramos una coalición política, en este caso junto por el cambio, que habíamos tenido una elección democrática el 13 de agosto para elegir quienes eran la fórmula que nos iba a representar, pero además quienes eran los legisladores nacionales y parlamentarios del Mercosur que nos iban a representar. Bueno, me parece que ese tipo de dualidades claramente dañaron. Seguramente que no es la única causa, que tal vez no sea ni siquiera la causa más importante, habrá que repasar cuáles fueron los errores cometidos, cuáles fueron la falta de precisión, de empatía para llegar mayoritariamente a los argentinos, como si lo habíamos hecho en otras elecciones. Pero bueno, me parece que yo lamento mucho porque tengo, por Patricia Bullrich, una alta valoración política y tengo afectos personales. ¿Y cuál fue, Ceballos, su reacción ayer cuando vio ese abrazo? Yo me quedé viéndolo después a Morales, que la palabra primera que dijo fue patético. ¿Cuál fue su reacción, más allá de lo que plantea la UCR? ¿Su reacción particular como tipo que milita desde chico seguramente en la UCR? Y de muy chico, 13 años tenía cuando fui por primera vez al comité y tengo 63, Raúl, así que mira así. Mira, 50 años de radical. Mira, se ha apartado tiempo. ¿Y qué siente un radical cuando...? Pero no, yo me sentí, me dio lástima, Patricia, anoche en la televisión. Lamenté mucho su decisión de la mañana, me dio mucha lástima, porque además ella es una dirigente formada, es muy joven, ella es una dirigente que ha transitado la vía política, ella no es una empresaria o un outsider o una famosa que vino a la política, ella es una militante política. Entonces, la verdad que me parece que es un gravísimo error, pero también permítime que exprese una opinión con respecto al copete de tu nota. Juntos por el cambio, muy mayoritariamente, vamos a seguir siendo una coalición política de la Argentina, que tenemos la responsabilidad de ser la segunda minoría en la Cámara de Diputados, con los 23 diputados, que tenemos la responsabilidad de tener la segunda minoría en el Senado, con 24 senadores, que tenemos 10 gobernadores, que se han expresado ayer en la misma dirección, que nos expresamos institucionalmente la Unión Cívica Radical, el peronismo republicano, principios y valores, el partido de López Murphy, la coalición cívica, todos estos partidos o agrupaciones políticas, miembros de Junto por el Cambio, nos hemos expresado por una neutralidad y una cosa que es obvia también, desde el principio de la libertad cívica y la libertad política. Nosotros sabemos que, digo, nuestra opción política quedó en el camino el 22 de octubre, en la primera elección presidencial desde que existe, junto por el cambio que nos pasa, en el 2015 salimos segundos en la elección general y ganamos en el ballotage, en el 2019 perdimos en la elección general estando en el gobierno, nunca fue posible hacer un análisis por qué, estando en el gobierno, el presidente Macri fue el primer presidente de la historia argentina democrática que, estando en el gobierno, intentando una reelección, no la consiguió, y me parece que eso, después logramos un gran avance en la consolidación institucional de la coalición, que este es el otro tema, es que la dirigencia política no tenemos que andar proclamando o reclamando institucionalidad, tenemos que primero practicar la institucionalidad, y me parece que las decisiones personales no, 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 lo que plantean ustedes básicamente es que tanto Macri como Bullrich fueron los que se fueron de la coalición y que la coalición se quede. Ellos tomaron una decisión individual que no coincide ni siquiera con la mayoría de las opiniones que se han expresado de dirigentes del PRO, porque yo lo escucho a Horacio Rodríguez Larreta, lo escucho a Santilli, a Ritondo, los escucho a los intendentes, los escucho a los gobernadores, a Nacho Torres, de Chubut, bueno, no he escuchado si Jorge Macri se ha manifestado o no, pero todos los que yo he escuchado, salvo Patricia, de la que le escuché, porque además tampoco el presidente Macri estuvo en esa conferencia de prensa de ayer. Sí. Quien estuvo, quien estuvo, Ceballos, es Petri, radical. ¿Van a expulsarlo? ¿Van a hacer algo? ¿Van a esperar? Hay un pedido de expulsión. me parece que me parece que también Luis comete un error, porque el error central de Patricia y de Luis es decir que ellos son representantes de 6 millones de votos. Claro, se hicieron dueños de los votos y no es así. No, no, en la política y sobre todo en la política de este tiempo hubo miles y miles de hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la Argentina aún de los lugares más recóndidos que nunca van a tener la oportunidad de hablar con usted por la radio que defendieron el voto junto por el cambio y yo creo que esa gente lo va a seguir defendiendo porque es una herramienta de un cambio porque a ver, cambiar, romper todo con una motosierra también es cambiar. Sí, sí, claro. Está claro, pero no es el cambio que yo estoy convencido que necesita la Argentina. Argentina necesita un cambio de institucionalidad que la fiancé, necesita un cambio de transparencia que la mejore, necesita un cambio de fortalecimiento republicano para que tengamos una justicia y un parlamento que seamos más eficientes en los términos de la construcción del andamiaje jurídico y de la administración de la justicia. necesita un cambio que cambie el federalismo para que hagamos un federalismo de concertación, no para que volvamos hasta antes del pacto de San José de Flores. Porque, digo, me parece que el cambio no es el cambio por el cambio mismo, es el cambio orientado hacia una propuesta, hacia una certeza, hacia una institucionalidad y bueno, porque este argumento de no, no, lo importante es el cambio y no importa hacia dónde nos lleva el cambio. Si el cambio te lleva al precipicio, bueno, paremos a tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, ese precipicio que la misma Patricia hace diez minutos decía que representaba a Minel, ¿no? Eso también es, no deja de ser extraño. Desde el punto de vista del radicalismo, digo, o desde las fuerzas, si se quiere, el ala progresista, ¿no? De Juntos por el Cambio que incluye el radicalismo y el arretismo, Lilita y demás. Desde la Conexión Cívica, por ejemplo, se ha planteado, no de manera oficial, pero lo hemos escuchado a Lilita decir que recomendaba impugnar el voto, unos dicen que obviamente dan libertad de acción, otros plantean el voto en blanco. ¿El radicalismo se va a expresar respecto de eso o van a dejar... Lo hemos expresado ayer, Raúl, en el sentido de ser neutrales... ¿Pero esa neutralidad es la libertad de acción o es el voto en blanco o es impugnar o es no ir...? Es la libertad de acción y cada uno la expresaremos como creemos que mejor se puede expresar. En mi caso personal, y yo lo he hecho público, mi libertad de acción va a ser el voto en blanco. Porque al no tener, por decisión popular, respeto mucho la decisión popular, pero ninguno de los dos candidatos del 19 de noviembre expresan lo que yo creo que debería ser el camino para la Argentina que viene. Nosotros llevamos una propuesta, nosotros presentamos equipo, presentamos candidatos, bueno, recibimos uno de cada cuatro votantes y del otro lado fueron dos de cada tres fueron a otras opciones. Me hace acordar usted que tiene más de 50, no le voy a decir que tiene más de 60, pero sí le digo que tiene más... También, soy sexalescente. Está muy bien. Me hace acordar un poco a Frondizi todo esto, ¿no? y bueno, este... Terminó siendo... ...el radicalismo, pero... Mire, mi padre fue convencional con... este... nacional en el radicalismo de Tucumán del 56 cuando se dividió el partido. Sí. Y... y la noche anterior a Gualeguaychú que yo era miembro del secretario general del partido con Ernesto Sanz la noche antes de la convención me llamó a las tres de la mañana y me dijo este... no importa cuál sea el resultado no vayan a quebrar el partido de nuevo. Claro. Mi padre falleció el primero de diciembre del año pasado de 98 años. Entonces, lo que... por eso le digo para mí es muy importante la institucionalidad. Claro que sí. En el partido, en la coalición, en la... en la... en los poderes republicanos. Este... terminemos de creer que hay personas que pueden estar por encima de la institucionalidad porque eso nos lleva a empeorar, no a mejorar. Y... y más allá y con esto lo agradezco y la última pregunta le agradezco muchísimo por supuesto por su tiempo. Usted recién deslizó un nombre que me gustaría meterlo un poquito en la conversación. Alejandro Sanz. No, no es Alejandro, bueno, Sanz. Ernesto. Ernesto Sanz. Ojalá cantar como Alejandro. Tal cual, ¿no? Ojalá nos dijera algunas verdades con esa voz. Ernesto Sanz, digo, alguna vez yo escuché y he vuelto a escuchar últimamente en estos últimos días que Ernesto Sanz posiblemente sea juzgado por la historia y que el radicalismo ha sido furgón de cola a partir de su enamoramiento de Macri y que hoy Macri volvió a demostrar quién es y cómo había engañado a Ernesto Sanz. ¿Usted qué piensa respecto de esto? Más allá de que esto lo definió la UCR de manera orgánica y democrática, ¿no? El haber sido furgón de cola durante tanto tiempo de una coalición donde Macri muchos plantean que la ha tomado como un chiche que si ahora no sirve la tiro. Y Sanz ha tenido obviamente injerencia en eso. ¿Cómo lo tomó usted? Lo tomo... Yo fui parte de eso convencido, Raúl. Acompañé esta estrategia estoy convencido no nos olvidemos, Raúl, porque por ahí es fácil olvidar. Yo siempre le digo a mis correlacionarios uno da lo que tiene no lo que no tiene. Hay una tendencia en la política de decir no porque nosotros tenemos estructura territorial porque nosotros somos un partido de 100 años. pero nosotros venimos de la fórmula Moró-Losada que sacó 2,3% de los votos en el 2003. Entonces digo, a ver, de acuerdo al lomo son los azotes también. Entonces, a partir del 2003 y después de la caída de nuestro gobierno en el 2001, que también es un antecedente que hay que tener en cuenta, el radicalismo venía a los viandazos tratando de primero tratando de no desaparecer porque se escribieron ríos de tinta diciendo que era el final del radicalismo y fuimos poquito los que nos quedamos estoicamente en el partido tratando de que no desapareciera. Entre ellos Ernesto Sanz, entre ellos Gerardo Morales, por supuesto, entre ellos Rosas, Iglesias, que era gobernador de Mendoza. Fuimos poquito. Después del 2001 ser radical era casi ser un leproso en la década del 20. Sí, sí. Entonces, después nosotros fuimos rec... Primero salvamos de no desaparecer. Después fuimos reconstruyendo las representaciones provinciales y la verdad que el distrito en el que más sufrimos la competitividad electoral fue en la capital federal y en menor medida pero también en la provincia de Buenos Aires. entonces digo la reconstrucción del radicalismo fue desde la periferia al centro y qué nos pasaba después de la reforma del 94 Raúl. Las decisiones presidenciales de política nacional están muy ambarizadas están muy concentradas entre la capital y el conurbano de Buenos Aires. Sí, sí. Porque obviamente acá está la sede de la política la sede del gobierno pero también están la sede de las corporaciones están la sede de la comunicación de los grandes medios y la verdad que esta situación hacía que el radicalismo que tenía muy buenos candidatos a gobernadores e intendentes como la mayoría de la gobernación y la mayoría de las intendencias en la Argentina se elige el mismo año que se elige presidente por ahí esos muy buenos candidatos a gobernadores o intendentes perdían la elección porque no formaban parte de un colectivo competitivo a nivel nacional. y el otro tema Raúl después del 2011 en aquella elección de Cristina que sacó el 54 el problema no era el 54% de Cristina el problema es que el que salió segundo que fue Hermes Biner sacó 14 puntos estuvo estuvo a 40 puntos del primero y ese desequilibrio político la llevó a la expresión nos llevó donde nos llevó vamos por todo usted recuerda que esa frase ahora vamos por todo bueno entonces Gualeguaychú lo que fue en primer lugar fue desde una perspectiva política institucional era poner equilibrio en el sistema político porque la fragmentación de la oposición favorecía el hegemonismo del oficialismo chimérico en segundo lugar en segundo lugar era que el radicalismo volviera a formar parte de un colectivo nacional que permitiera que muchos y bueno hombres y mujeres radicales mayoritariamente del interior pudieran ser intendentes y gobernadores ¿usted cree que es casualidad que en este año este de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio si, si en eso lo doy la derecha en eso lo doy la derecha absolutamente en esos 6 son radicales de los 560 intendentes de Juntos por el Cambio 411 son del radicalismo entonces digo por supuesto que es lo que nos falta y a mi me parece que el expresidente Macri no estuvo a la altura de las circunstancias nos falta este volver a construir una alternativa del gobierno nacional que yo estoy convencido que lo vamos a lograr y dentro de la coalición de Juntos por el Cambio que va a continuar porque este hay quienes creen que son los los dueños de la pelota digamos si yo no soy el capitán me llevo la pelota a mi casa bueno Juntos por el Cambio va a continuar porque esta base de representación nos da una formidable fortaleza política para ser la principal fuerza de oposición ¿de quién? de que el 19 la gente decida para poner equilibrio para que no haya desborde de ningún tipo en la Argentina para poner colaboración en la medida que se vea reflejada nuestra propuesta tenemos un programa que lo hemos trabajado con las cuatro fundaciones dos años y medio en todas las lo tengo usted me pregunta de educación tenemos de salud tenemos de la lucha contra el cambio climático tenemos de institucionalidad para la justicia tenemos de transparencia tenemos bueno ese es nuestro programa por supuesto la sociedad solamente un cuarto de la sociedad nos confió su representación vamos a honrar esa representación que nos ha confiado la sociedad argentina y vamos a tratar de construir en el futuro una alternativa superadora liberal en lo político federal en lo institucional republicana y también progresista con la gente adentro ojalá ojalá porque al país le viene bien que la UCR tenga el protagonismo que supo tener y que tantos líderes nos ha dado durante toda a lo largo de la historia dentro de Juntos por el Cambio porque también son tiempos de coalición Walter Ceballos ha sido muy amable por regalarnos este tiempo ha sido muy atento y seguramente volveremos a molestarlos cuando la política lo pida abrazo enorme gracias a ustedes por convocarme por favor un abrazo enorme un saludo a la audiencia gracias mi amigo un saludo a la audiencia un saludo a la audiencia un saludo a la audiencia